La Criatura Bebé Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye con esa boca Béchame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, ye, ye con un Messi Como Jame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Yeah, yeah, yeah Te compro una victoria, dime si lo modela Otra gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Hoy día yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o La Pajama Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguantes las ganas y tocame Tú eres tu juego y lo ganes Con tus figuras que me atrapan Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye con esa boca Báilame, ye, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Atrapame y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí, que tu meta te queman Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye, ye con esa boca Véjame, con ese cuerpo arropame Con tus manos siénteme Báilame, ye, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura con tu cintura que provoca Con ese swing atrapan, me Báilame, ye, 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 ye Nacho Báilame, el capitán Yander Bad money baby Bebe, 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 bebe Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings Bibi Nacho Trap Kings, bebe, bebe Ye, 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 ye Vamos a hacer nuestros tratamientos juntos para asegurarme de que los hagan Ok Siempre buscando maneras de pasar más tiempo conmigo, ¿verdad? Adiós Báilame, el capitán Yander Yeah, yeah La criatura bebe Bad money baby Báilame, despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye, ye Con esa boca Bé, bebe Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame